Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos de nuevo. Hoy es lunes. Estamos iniciando la semana. Ya es mes de mayo. Estamos a 3 de mayo del año 2021. Y bueno, iniciando la semana con mucha actividad noticiosa, no solamente en República Dominicana, sino en toda la región. Lo que está pasando en El Salvador con el nuevo legislativo que tomó posesión este fin de semana y los cambios drásticos y muy rápidos a que han sometido muchos cuerpos de control que estaban como el Tribunal Supremo de ese país y el fiscal general, un presidente que ha consolidado su poder, considerado por algunos analistas, Nayib Bukele hoy en día el presidente más poderoso, por el poder que concentra, la capacidad de poder cambiar y tomar decisiones en El Salvador, pues lo convierten en esto. Yo creo que no hay que ser muy genio para, solo basta conocer la historia y no la historia contemporánea y no quedarnos en el caso de Hugo Chávez para ver estos presidentes con sus discursos redentores y que buscan, pues supuestamente reparar los errores del pasado, donde todos son culpables menos ellos, ellos son parte de una nueva cosecha de políticos, terminan convirtiéndose en la misma mierda que los votantes terminaron, pues, rechazando. Y esto sucedió en El Salvador, cuando decidieron elegir a Correa por allá por el 2006-2007 y, bueno, ahí está el Ecuador, corrido, o en el Ecuador en el año 2007 y ahí está la historia y ahí están los resultados de hoy en día de 14 años de continuidad del correísmo, salvo estos últimos cuatro años donde Lenín Moreno intentó hacer, marcar una diferencia. Ya que hablar de Venezuela, que hablar del kirchnerismo en Argentina o que pensar de Andrés Manuel López Obrador en México, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Mucho autoritarismo, un presidente borracho de poder hará cosas sin trabas que posiblemente mejoren la calidad de vida de la gente, pero expensas posiblemente, y no posiblemente, seguramente, de la democracia y las libertades en ese país. Hablando de democracia, la República Dominicana se ha convertido en un país muy democrático y creo que eso es bueno, pero cuando un gobernante tiene la responsabilidad de tomar una decisión, no puede sucumbir de manera cobarde ante los debates y diretes que se ven en las redes sociales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las redes sociales son una ventana donde uno puede tener acceso rápido a la opinión de la gente, no engloba la opinión de la mayoría, ni es un espacio donde necesariamente lo que se opine sea necesariamente, repito, la verdad. Y este fin de semana ha sido bastante agitado para un tema en particular y tiene que ver con el logotipo, que me han explicado, amigos, que el logo y la combinación de logo y nombre, que es parte de lo que sería la marca país de la República Dominicana. Bueno, pues eso se llama isotipo, logotipo. Los que saben de diseño saben que básicamente uno llama logo a lo que ustedes técnicamente llaman de otra manera. Vamos a quedarnos en Comunicación 101. Ustedes que posiblemente saben de diseño más no de comunicación. Bueno, si son diseñadores tienen que haber dado publicidad, porque un buen diseñador tiene que ser un buen comunicador. Pues entonces ha habido todo un debate en torno a lo que es la marca país de la República Dominicana, porque los cuatro logos finales, vaina, propuesta, llámalo como usted quiera, que aparte de ser horrorosos, excepto uno que no es tan horroroso, pero ahí tiene que son horribles, excluye la palabra república del nombre del país, de nuestro país, República Dominicana. Y esto ha abierto un debate en las redes sociales donde un bando, afecto al partido de gobierno, defiende la decisión de quitarle la palabra república, y por el otro están corrientes contrarias y hasta muy conservadoras que plantean que el país se llama República Dominicana, que la Constitución de la República nombra el país República Dominicana. Y aquí lo que ha faltado en medio de todo esto ha sido orientación y comunicación. Hay que hablar básicamente de cómo conocen a la República Dominicana, quiénes van a ser los que van, el público, la audiencia meta de la comunicación y de la estrategia de comunicación que se vaya a utilizar, en la que se vaya a utilizar todo este trabajo. Si son los dominicanos o si son los turistas. Y cómo estos, si son los segundos, tienen posicionado el nombre. O sea, cuando piensan en el Caribe, y piensan en lo que hay en el Caribe, si conocen un país que se llame Dominican Republic, o República Dominicana, si conocen un país que se llame Dominicana, y otro que se llame Dominica, y si esto le pudiera generar confusión al momento de diferenciar un destino del otro. Y yo creo que por ahí es que debe darse la discusión, o que debió de darse. Porque la República Dominicana ha hecho, durante décadas, una inversión enorme en publicidad, comunicación, de todo tipo. Y el país se conoce y se ha posicionado como Dominican Republic. Eso no está en discusión. Ahí están. Yo creo que bastaría con que se haga algún estudio y ver cómo la mayoría de la gente identifica al país. Eso es fundamento de marketing. Básicamente. No hay que ser Arise ni Kotler para entender esto. Ahora, si es que el gobierno actual en su plan reformador busca crear un nuevo posicionamiento para el país, quitar la palabra República, legítimamente pudieran ellos tener la valentía de explicar por qué tomaron esta decisión y con cuál objetivo y vender su idea. Las marcas están constantemente sometidas a transformaciones. De hecho, la marca país de la República Dominicana, que el logo es solo parte de lo que se considera marca país. Y ya le voy a dejar una pequeña explicación para los que no entienden que la marca país no es el logotipo y el eslogan que se utilice para comunicar un determinado mensaje a nivel internacional. Es un poco más que eso, es mucho más complejo y aquí, como este gobierno es muy malo en comunicación, porque tiene, parece ser, el equipo más malo en esa área, no han podido vender la idea con claridad para que la gente entienda. Cuando se generan las crisis en las redes sociales que se alman los pataleos, pues ellos lo que hacen es recular y obedecen a la presión de dos o tres come mierda en las redes. Yo tengo un tema, compitarle la palabra república, y que trae la palabra república al nombre no tiene que ver con el romanticismo de que en la constitución se llama República Dominicana, sino básicamente con un histórico, porque me ha tocado estar fuera del país y ver el despliegue publicitario y la inversión que hace la República Dominicana y ver la reacción de la gente ante los mensajes y cómo identifican al país. Cualquiera que haya estado en un estadio de béisbol o en un estadio de fútbol americano en Estados Unidos sabe que en el pasado la República Dominicana dentro de su mix de medios para colocar publicidad está esto de poner publicidad en los estadios en Estados Unidos que es un buen referente y también en Europa y en otras partes del mundo. Yo me he encontrado con publicidad dominicana hasta en páginas de Nueva Zelanda, una cosa increíble. Se hizo un trabajo de comunicación y de posicionamiento que está ahí. Entonces, si vamos nosotros a romper con todo eso para empezar a llamar al país dominicano debe el gobierno de tratar de vender bien su idea. Yo honestamente repito, yo no me opongo a eso porque dominicana, dominicanos, hay gente que le dice dominicana, república dominicana por una cuestión de economía, como le decimos Colombia, la república de Colombia o le decimos México a los Estados Unidos de México o le decimos España al reino de España o le decimos Inglaterra al Reino Unido que no es la misma mierda Reino Unido, Inglaterra y Gran Bretaña. Son tres cosas muy distintas. Así que para quienes no tengan la más mínima idea de de qué es una marca del país quiero dejarles ya al final con la definición que una de las páginas dedicadas a este tema más más reconocidas describe y les voy a dejar con esto para que no crean que la marca país es un logo combinado con un nombre no, básicamente no, no que queden en la definición tan básica de lo que es marca porque el concepto de marca que cada vez que el marketing va evolucionando más se va haciendo mucho más complejo definirlo pues no es tan simple y dice Lina María Echeverry Caña que es experta en el tema de desarrollo de estrategias de marcas país de marca país dice marca país es una estrategia para capitalizar la reputación de un país en mercados internacionales generalmente se confunde con una campaña de promoción turística que no es de lo que estamos hablando la marca país es una propuesta de valor de lo que ofrece un país a visitantes e inversionistas tiene tres dimensiones turismo exportaciones e inversión extranjera directa el término marca país o country brand nace de la necesidad de los sectores empresariales y del gobierno por generar una identidad propia frente a los mercados internacionales la estrategia de posicionamiento de un país en particular se enmarca en el objetivo de capitalizar el origen de los productos las empresas y las personas en los mercados globales entonces cuando hablamos de marca país veo mucha gente hablando mierda en las redes y mucha gente que conoce pura y simplemente diciendo tú no sabes de eso no hables no deberíamos de tratar de edificar al que no sabe para que entienda y básicamente marca país es más que un maldito logo hijos de puta marca país es todo un conjunto de acciones bastante complejas que buscan potencializar la reputación de el país que sea que esté poniendo en práctica esta estrategia y como ustedes sabrán cuando ustedes van a comprar algo dicen tráeme lo que sea japonés eso no es fortuito ahí hubo una estrategia de marca país que todo el sector industrial al unísono respaldo para generar una reputación de calidad de los productos japoneses y que la gente diga si no es japonés no lo quiero y eso es lo que busca la República Dominicana con el sector industrial el gobierno y y tratar de que el pueblo también se integre a esto entendiendo que es lo que buscamos construir como el posicionamiento aquello por lo que la gente nos reconoce nos identifica y nos diferencia de un grupo de países determinados entonces no es un maldito logo no es si lleve la palabra República o Dominicana es algo muy complejo que este gobierno lamentablemente tenemos que venir siempre a tratar de hacerle la tarea no explicado lo suficientemente bien y para cerrar para cerrar termina diciendo ayer en una noticia que ellos mantendrán el logo mantendrán el logo de la marca país y que seguirá dice República Dominicana lo tiene todo seguirá siendo el eslogan de la marca país informó turismo ellos informaron que seguirán usando el logo en el eslogan lo tiene todo por la propuesta de cambio no pretendemos cambiar el logo del ministerio del turismo ni el eslogan por ahora bueno que lo expliquen mejor que la gente lo entienda y que sepan que esto no es pura y simplemente un logo yo honestamente de las cuatro propuestas finales debo decir que las cuatro no son de mi agrado hay una que si tengo que elegir de las cuatro la única que tomaría es una sola la que tomaría sería la que dice una no esta miralo ahí este que está aquí acá arriba ese es el único por demás todas las otras me parecen horrorosas así que nos vemos en un próximo video y tratemos de edificarnos un poco más en algunos temas en los que muchas veces tenemos confusiones y tratemos de entender mejor para poder opinar con propiedad nos vemos en un próximo video